El grupo operativo del entrenador Gustavo Costas lleva ya varios días en la ciudad de La Paz, observando partidos, posibles convocados, también se analiza campos deportivos, los más adecuados para que trabaje la verde. Sí, la verdad que me sorprendió, bueno, lo de Ananta, Bolívar está haciendo un proyecto muy lindo de primer nivel, a Chumani es espectacular, se nota que es un club social hermoso, y bueno, vimos todo, tuvimos la suerte de charlar con el cuerpo técnico del Pampa. Hasta el momento los únicos confirmados en la convocatoria son el guardamita Carlos Lampe y el delantero Marcelo Martins, el resto está bajo análisis. Que Carlos y que Marcelo iban a estar, así que para nosotros van a ser importantes en el proceso, por toda la experiencia que tienen, por el momento que están pasando, Carlos en Argentina, bueno, Marcelo tratando de ganarse un lugar en Paraguay, Juan en dos equipos muy buenos, así que sí, los vamos a esperar, vamos a apoyarnos en ellos, y también ansiosos por, bueno, por charlar con ellos, conocerlos un poco más de cerca. La verde enfrentará a Senegal en partida amistoso, la concentración inicia el 18 de septiembre. El plan de partido ya se viene trabajando hace dos, tres semanas atrás, por la parte de Pablo, por mi parte, ya hemos visto bastantes partidos del rival, y bueno, ya estamos manejando diferentes variables de cómo plantear el partido, así que nada, en ese sentido, repito, con muchas ganas, con muchas ganas de que llegue el partido, pero también con muchas ganas de conocer a los chicos, y bueno, empezar a entender bien, bueno, las cosas que les gusten, las cosas que no, y ayudarlos en que este proceso sea lo más exitoso posible. Después, para noviembre, se pronostica un microciclo, donde ya se trabajará con el entrenador Gustavo Costas, y se hará una planificación a futuro, las perspectivas y el trabajo a realizar. Tenemos un microciclo en noviembre, una vez finalizado el torneo boliviano, y entendemos que es importante para nosotros estar cómodos, para los jugadores que estén cómodos en esa primera impresión que tengan con Gustavo, así que bueno, estamos trabajando en eso, y muy contentos y entusiasmados con el partido que se viene.